Bueno, esta madrugada conocimos una situación que se venía presentando en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz. Activamos la alerta temprana y con un equipo de especialistas de la Oficina de Gestión de Riesgos nos desplazamos hasta el punto para verificar si era verdad o no un tema de una posible avalanche que podía tener en emergencia esta parte del municipio. Bueno, dispusimos de un equipo técnico, ese equipo técnico realizó un trabajo de verificación teniendo en cuenta las lluvias presentadas en las horas de la tarde, mañana continuaremos con la inspección, el equipo estará en campo desde las 5 de la mañana para terminar de realizar el informe técnico que nos permita brindar a la comunidad toda la confianza de volver a sus casas. Le hemos recomendado al alcalde del municipio de La Paz activar la alerta naranja y la instalación de un punto de mando unificado para estar atento a cualquier circunstancia que pudiera presentarse durante la noche hasta que por fin podamos tener la información que nos brinde la posibilidad de brindar la tranquilidad a la comunidad.